en el marco de la nueva visita del presidente Duque a Estados Unidos se realizará en la residencia de Colombia en Washington una comida en homenaje al multimillonario Howard Buffett, hijo de Warren Buffett. El señor Buffett tiene una historia larga con el país. Ha donado 130 millones de dólares aproximadamente a causas sociales como misiones de desminado y la fundación Pies Descalzos de Shakira, quien a propósito lo invitó a Colombia en el 2008. En el homenaje de hoy se va a anunciar una donación para promover el empleo juvenil y en agradecimiento recibirá la nacionalidad colombiana que le entregará directamente el presidente Duque. En esta nueva visita de dos días del mandatario que les anunciamos en esta sección el viernes hay muchas reuniones con inversionistas, por ejemplo mañana en Nueva York Duque estará con las cabezas de JP Morgan y Goldman Sachs. Después de más de dos años de gestión desde la embajada de Colombia en Italia y luego de argumentarlo a la alcaldía de Roma la importancia del neorrealismo italiano en la vida y obra de Gabo, quien vivió allá entre 1955 y 1956, finalmente el próximo martes 26 de octubre en pleno corazón de la ciudad eterna en Villa Borghese se inaugurará la vía Gabriel García Márquez, un homenaje que le hace Italia el premio Nobel, quien se encantaba con la magia de ese país, su comida, pero sobre todo con el cine italiano de Sebastini Fellini y de Sica. Esta fecha coincide con la realización del encuentro Italia América Latina, de nuevo Gabo, se convierte en un puente de letras y diplomacia. Hoy fuerza ciudadana, el movimiento fundado por el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, anunció que iniciará su proceso de recolección de firmas para poder inscribir una lista al Senado que si bien apoya al pacto histórico, es una especie de rancho aparte dentro de la misma iniciativa. El lanzamiento de la recolección de firmas vino con una reclamación que ya le han hecho al registrador nacional desde diferentes orillas, que se autorice la firma electrónica, ya que estamos en pandemia y ese proceso se hace mucho más difícil en esta coyuntura, poniendo en desventaja a esos movimientos frente a los partidos políticos. Sin embargo, de la registraduría nos insisten en que la recolección de firmas por medio electrónico está supeditado a la aprobación del código electoral que hoy está en manos de la corte constitucional, en donde ha estado un poco demorado. Y varios datos para cerrar, a propósito del petrismo, a partir de mañana, corren 10 días para que el consejo nacional electoral le otorgue oficialmente la personería jurídica a la Colombia humana. Hoy se publicó el fallo de tutela por parte de la corte constitucional y el próximo 20 de octubre el partido de la U hará el lanzamiento de la colectividad en el centro de convenciones ahora en Bogotá. En ese encuentro se darán a conocer las listas de candidatos al Congreso de la República de ese partido. Y se acaban de conocer los resultados de la encuesta interna del Partido Verde que consultó a sus militantes sobre qué camino tomar, si la coalición de la esperanza o el pacto histórico de Gustavo Petro. Pues ganó con el 50% la coalición de la esperanza. Dos firmas hicieron la consulta ecoanalítica y el centro nacional de consultorías. Veremos si se acoge el resultado o hay más divisiones dentro de los verdes. Esto es todo por hoy en el Código Caracol. A ustedes una feliz noche.